bueno familia de la playa tv para todo lo que se están preguntando sobre el funeral de julián figueroa pues su madre ya dio toda la información mediante su cuenta oficial en instagram donde bueno principalmente le da unas hermosas palabras donde dice ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos sus honras fúnebres se realizarán en privado así como lo están escuchando en privado al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie espero poder hacerlo en otro momento así que familia todas las personas que estaban preguntando que subieran por favor las fotos de su velorio como tal las fotos donde está con su familia ya le están dando el último adiós por el momento estas fotografías no las hay no hay vídeo no hay nada todo lo están haciendo en privado están guardando silencio toda su familia ya que no quieren hacer todo esto público pero sin embargo si se llega a filtrar algo o si llegan a publicar algo su misma familia yo se los voy a estar transmitiendo por este canal así que suscríbanse para que estén al tanto de todo lo que está pasando la muerte de Julián Figueroa